¡Muy buenas tardes! ¡Caramelo! Y estamos en Rainbow Siege Toma el lucercito que voy a poner, toma Ahí lo tenemos, gente, estaba por aquí Bueno, mientras estaba justamente grabando un vídeo Que igual veis hoy, igual veis mañana, ¿vale? O igual, ya lo he visto He dicho, tío, vaya pereza tener que poner ahora De nuevo todas las personalizaciones De todos los agentes, porque sí, se me ha cambiado Todo de nuevo, así que he dicho Venga, voy a ponerme a hacerlo Y luego estaba haciéndolo y he dicho ¿Y si esto lo grabo en vídeo? Y así la gente me dice, Caramelo Tal cosa podría quedar mejor Mucho mejor con otra, pues he dicho Pues también, la verdad, así que hoy Vamos a personalizar todos mis agentes Aquí en un videíto, ¿vale? En este caso he empezado por Slash Que ya lo he hecho antes como tal De todo lo que tengo, creo que es lo que más me ha gustado La verdad, tengo, bueno, como veis todas estas cabezas De aquí, ¿vale? Y realmente Lo que más me ha gustado, igual que todos estos uniformes ¿Vale? Todo lo que más me ha gustado Lo que más me ha gustado como tal, ha dado lugar A esto, ¿vale? Que igualmente, joder La cabeza de Slash Es un poco extraña, ¿verdad? Un poco XD Aquí, como veis, tendríamos justamente A Thatcher, ¿vale? Que Thatcher, bueno, como vamos a ver justamente por aquí Le está cambiando la cabeza, le he puesto Esta de aquí, que es la de Operación Ninram Y el uniforme es justamente el mismo, ¿vale? El de su élite, ¿por qué? Porque todos los demás no me han gustado mucho ¿Vale? Este es el de... bueno, el suyo Como de... pues el que tiene como tal ¿Vale? De militar, sin más Este es el de pescador, no me ha gustado mucho Y bueno, en fin, también le he puesto esto y poca leche más Las skins, la verdad es que no me voy a meter en tema de skins de personajes Porque no, mira este guapo ¡Uf! Este me ha flipado enormemente, la verdad Mirad esto Aquí he empezado primero por el tema del... Del uniforme Y aunque en este caso el asesor de cabeza, como veis Es de defensa naval, que es el azul ¿Vale? Me hubiera gustado ponerle uno rojo Pero es que no me gustaban los que tenía, la verdad No engañaros Este no me gustaba tampoco, la verdad Quería ponerle uno rojo y he dicho ¡Uh! Este me gusta Pero nada, demasiado irreal por así decirlo, la verdad Luego voy a ponerle este, pero demasiado... No sé, las gafas esas no me gustan nada Me parecen de... no sé, no me gustan nada La verdad, así que he dicho Pues le pongo este, le ponemos animación de Tomb Raider Y le pongo justamente esto de aquí ¿Vale? Y mira cómo queda ¡Baf! ¡Eh! Tremendo, parce Luego me he ido con Cermet Que con Cermet el que más me ha gustado ha sido este ¿Vale? Y yo creo que después de este ya no he configurado ninguno más ¿Vale? Pongo la tarjeta en amarillo, he puesto este de aquí Celebración me va a poner el del Elite Uniforme, tenía antes puesto este Pasa que mirad cómo queda, gente Mirad cómo queda esto, tío ¡Uy! A ver, que está guay, pero... Uf, no sé, tiene senso, no sé Queda rarísimo, eh, de verdad Queda rarísimo Así que dice, no, no Mejor le pongo el básico Que de hecho el básico era... Eh... ¿Dónde está? No estoy haciendo puesta Bueno, le he puesto uno Que ahora mismo no sé cuál es Ah, este de aquí, ¿vale? Que como veis Es algo más normalito, ¿vale? Así como del ejército, tormenta de piedras No sé, me mola mucho, tío Me mola mucho ¿Veis? Me mola mucho Además con ese casco así de asalto Me mola bastante Vale, y ahora es que pasamos a Twitch Este de momento no lo he personalizado Aunque aquí parece ser que sí que lo tengo personalizado Vale, uniforme Le tengo puesto este Porque mirad que squishy queda, ¿no? O sea, queda súper... Le pones cualquier otro Y es como que no mola tanto, tío La verdad Pero tal cual, ¿eh? Pero aquí voy a ir con toda la calma, ¿vale? O sea, eso va a ser un vídeo para desgozarlo yo ¿Vale? Y todas esas vainas Y para aquellos que les guste la personalización Es que mirad lo que le hace aquí la cinturita, tío Aquí la de la cinturita ¡Uf! Por cierto, si no... Si tengo la cámara un poco más Hacia allá Es para que no veáis el rango, ¿vale? Porque esta es la cuenta principal Donde estamos haciendo el tema del rostro daemon ¿Vale? Y para que no sabáis cómo llevamos Y cuántas llevamos y todo eso Le he puesto también esta de aquí Porque queda, pues, como veis Bastante guay, la verdad Vamos a ponerle esta Vamos a ponerle... Esta Esta no me gusta mucho Ah, vale Vale, tenemos a montaña Montaña tenemos con el Black Kays ahí en el escudo Este se lo voy a quedar Porque me mola muchísimo el cómo le queda Pero el casco creo que lo voy a cambiar A ver si hay alguno chulo Este puede que me guste A ver Joder, parece un Madelman, tío Realmente parece un fucking Madelman, tú ¿Qué cojones? Bueno, tremendo cabezota, perro ¿Sue eso? Vale, no me disgusto del todo Pero tampoco es que me guste demasiado A ver, este era el Urujai A ver Es que claro, es demasiado metálico, tío No, no me gusta este Y aquí alguno que tal Igual este podría comprárselo, ¿no? Que ya tengo muchísimos, tío Igual le compro este No, voy a quedar el que tiene, gente Voy a quedar el que tiene Porque es que no creo que le pegue a otro, ¿sabes? Vale, tenemos este Retrato Este de aquí Y esto Perfecto Vale, venga Siguiente Lo he hecho Solo vamos a personalizar el tema de... Ve que se me han quitado todos los uniformes Vale, de la cabeza ¿Cuál va? Uy, es que este siempre me ha gustado, eh, tío Este siempre me ha gustado muchísimo Vale, o este O este Igualmente vamos a ver los uniformes primero A ver qué es lo que tiene Horrible Este, bueno Son todos horribles, eh, tío Son todos tremendamente horribles Son todos muy grandes, tío Igual este A ver, si le pongo este con la cabeza A ver Muy furro, ¿no, gente? Uf, no sé Me da un poco de yuyu este personaje, eh Me da un poco de yuyu No, no No voy a cambiarle, tío Salón de lo este No, es que no me gusta Este igual O el negro, el negro Este, este, este Este, este, este Así, no sé Este me mola Este me mola Así ves Como que en plan Como que destaque justamente Ese tono rojo de la cara La verdad, ese sí que me mola Me ha gustado, me ha gustado Vale, celebración Es que veis Se me ha desconfigurado Voy a ponerle este aquí Y esto Listo Vale Siguiente Madre, señor Este hay que cambiarlo 100% Vale, primero la cabeza Ah Grande, Morty Vale Joder, tenemos un montón, eh Vale Me gustaría tener el casco este La verdad O sea, este tipo de casco Este es muy, muy guapo Este no No Me ha gustado Me ha gustado el rojo Yo creo, eh A ver, vamos a ver los uniformes Este no Que está mi mamá Madísimo Este igual Rojete Me gusta Devocionar bien Termitaño Taiga rusa A ver aquí No Pues creo que va a ser este, eh Es que igualmente Tampoco tenemos muchos más Eh, tío Sí, tampoco tenemos muchos más Que digamos ¿Sabes? A ver Uf, es fío que te cagas, tío Pero bueno Es face De verdad Es horroroso Y si le pongo Esto Es que Es que es horroroso el personaje Gente, joder Mirad esto Queda horrible Y también te parece un muñeco, tío Me voy a quedar así Porque es que Y también te me gusta ninguno De verdad Vale, este es el de Bleach Uf, la cabeza de Bleach está guapísima Vale, el aspecto del cuerpo Me parece que se lo cambié Vale, este me gusta Voy a ponerle este Y la cabeza La cabeza es que está guapa, eh No pega ni con Amo, ni con cola Pero bueno El casco Si tuviéramos así Uno más tal Claro, es que justamente Le pega a este Todos los demás Como veis Sois súper grandes Voy a caerle a este Que además con el escudo Queda que te cagas, tío A ver, aspecto Celebración Listo Retrato Este Oh, este es guapo Vale, a ver Chavales, amigos Vale, el de IQ Vamos a ver primero Los uniformes que hay Este de primera Vamos a ponérselo Este es guay, tío En cuanto a nosotros Va a durar este vídeo Va a durar bastante seguramente Vale, pero bueno Me da exactamente igual Uy, este me gusta Ingeniería eléctrica Ni se ve que tenía esto, eh Qué guapo, Dios Este ni se ve que lo tenía Tú, qué chulo ese Me ha gustado, me ha gustado Ese me ha gustado Celebración Ponemos este Retrato Este Y a ver Eso de cabeza Este es No, este es que tenemos Ah, uh O este Me gustaría uno así Con la cara al aire, tío Con el pelo así al aire Vale, o este Uy, este está muy guay, eh De hecho se le pega bastante, tío Uh, este le pega mucho Sí, sí, me ha gustado Uh, este es tremendo, eh, tío Me gusta, me gusta Te lo hemos cambiado Te lo hemos cambiado Perfecto Este me ha gustado bastante, eh Además, mira Con la aguja así Con el hecho del evento este Bueno, artículo 5 Me gusta, me gusta Vale Paki, paki No tenemos muchos Bueno, que tampoco hay demasiados Vale O ese Vale Este Y accesorios Vamos a ponerle Igual este Me gusta, eh, tío O el Firdulay Firdulay Este yo creo también Aunque va a ser Las gafitas Yo creo, ¿no, gente? Si van a ser las gafitas Sí, yo creo que es el más normalito Sí, me gusta Me gusta bastante, la verdad Por eso, ya que tenemos una cosita Y me acabo de dar cuenta Voy a ponerle aquí Voy a ponerle el este Vale Justamente el blanco Aquí no he variado demasiado Como estáis viendo Pero bueno Vale, vamos al siguiente Vale Black Bear Este personaje que sí que uso bastante Así que vamos a modificarle Primero uniforme Eh Hmm Igual le pongo Este de aquí Raíces y arena Le pega mucho Para el tema de la Vesils Pero, joder Gente, perdón Me quedé así tan Tan Eh, ya viste Noble No, va a ser este Eso, tan tranquilito Vamos a ver un poquito De hecho la cámara Me acabo de fijar Acesorio de cabeza Este me ha gustado Este me ha gustado Upa, opa, opa Este, este ¿Tienes me han conectado algo? Ah, no Es un flequillito Ahí me ha puesto Sí, este me ha gustado Me ha gustado bastante Me ha retrato Ponemos este Fondo A ver Uf, madre del señor Uf, uf Guapo, guapo Vamos a poner aquí Una esquina guapa Eh, todo a picas Vale, primero vamos a ponerle ese A que me gustaría una así Incluso vamos a darle de abajo el todo Vamos a poner una doradita Le pega bastante una doradita Uy, esta es de las primeras suyas, tío A ver si vemos el dorado, ¿vale? Bueno, claro ¿Tenemos skin dorada? Sí, lo tenemos Ah, pero no es este el que yo quiero No tenemos una skin dorada para este Solo para ese y que Es que no me quiero comprar esta skin de mierda, tío Te juro Esa me Renuncio a comprarme esa mierda Es que Ah, esta es la de oro Esta está muy guapa, eh Mirad esto Esta está muy guapo, tío La dorada Esta sí me gusta Vale, y esto Vamos a ponerle Tenemos así uno Estilo Doradete Esta va a ser Justo Ruinas mugosas Por esto justamente va a ser Sí, veis Me gusta Todo de la E.T. Me gusta, me gusta, me gusta Sí Aquí mira, diamante Bueno, se me ha quedado porque es así tono amarillento Así que me gusta Vale, aquí tenemos de serie Que es perfecto A ver Uf, esto está tremendo, perro Siguiente ¿Qué es esto? Uh, capitazao Te hace falta de un corte de perillo, eh, amigo Vale, a ver Igual le pongo el de la policía, eh Sí Uniforme gris Vale, vamos a meterle ese y este No, gracias De piratón, no Es que no me gustan ninguna de las cabezas, eh, tío Ni una me gusta No, no me gusta ninguna, tío La cabeza de mierda que me lleva, tío Vale, no pasa nada Venga, ponemos todo esto Aquí ponemos este A ver El de la policía, policía Que no le pega mucho Es que no le pega nada el azul, tío No, ya por el básico Que no le pega nada el azul al capitán No sé por qué Vale Uf, Ivana, Ivana Es que Ivana Gracias Por existir, la verdad Qué locura de personaje, tío Qué locura de personaje, tío Pero tal cual, eh Qué puta locura de personaje Da igual Es que aquí no me cambia nada Son todos una locura Están todos guapísimos, tío Qué locura, tío Cómo se nota que hay algunos Que son, digamos Los preferidos de los desarrolladores, eh Y para otro, joder Es que literalmente Mi skin favorita, eh Literal, tú Mi skin favorita Madre mía Qué guapo Mira esto ¿Cómo que sea tan putamente hermoso? Toma Capturita Toma Capturita Y otra capturita Madre mía Vale, jacal Uy, ese peinadito Refachilito Qué grande Vamos a prevenir esto Vale, accesor de cabeza Me gusta este Sí, me gusta este O ponemos este No debe su voz Nah, broma Vale, vamos a ponerle de momento este Que me gustaría ponerle uno así más Uh, bueno, este No, el de la policía Va, venga Después voy a poner el de policía Listo Lo demás todo en lila Me gusta Vale, siguiente Jin, la candela Este creo que no tiene demasiadas, eh Lo tengo puesto uno así en negro, ¿verdad? Sin luz estelar Y la cabeza Sí, la cabeza me queda de la que tiene Es este, en plan a lo ninja Sí, este me gusta, sí Me gusta Es que no tenemos nada más No Pues eso queda así Es gente en plan ninja Que me gustó en su momento cuando lo vi Digo, va Es Sofía, guau Sofía, meterle un cambio Que te cagas De primera, la cabeza Perdón, este no era La cabeza Eh, vamos a ver cuál más le gusta ¿Cuál es el que? Uh, tenemos este Vamos a ponerle este, yo creo A ver Este, no, me gusta este Uh, este que es el de Resident Evil Resident Evil Vamos a ponerle ese, sí Aunque este Uah, cómo le queda a este, tú O este Este, este, este Este le queda guapo, eh Este le queda muy guapo Vamos a ver cuál más tiene Uff, 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 uff Uff, este, 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 este Compra, compra, compra Sí, sí, sí Compra, compra, compra Compra, 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 compra Qué guapo, tío Este está muy guapo, eh Y además, mira, también pega Con ese detallito así en rojo de arriba Qué guapo está este, tío The TSM Vamos a ponerle este Unidad Star Este Y el retrato Este Resident Evil Me ha gustado bastante, eh Me ha gustado bastante El equipamiento Esa mierda de skin Ah, esa es la de los Stars Sí Esa es la de los Stars Me gusta Me gusta enviarle la skin, tío Una así de las de por abajo Una rojita, ¿vale? Tiene que ser Daño el javelin, ¿no? O esta no hay navidad tampoco Una, una rojita Esta china Tampoco Uff, tampoco Volcán La skin de Vulcan Tampoco Carme, sí Esta Claro, esta es la roja Sin más, ¿verdad? Sí Soberanía Esta me gusta Tiene así Esos talitos así Blanquitos y tal Y este O un blanco O un rojo Blanquito Para que haya un poco de contraste Con todo, ¿no? A ver Me gusta, me gusta Mira, además Sí, 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 sí Me gusta I like it Siguiente Bueno, de hecho Voy a empezar aquí una capturita Ahí tenemos Capturita Para mi altura Vale Mi amiga Toscae Vamos a poner la cabeza Pero esto vamos a poner las primeras La cabeza A ver cuál tiene así chula Pero todo Llevamos todavía Los atacantes, ¿sabes? Todavía faltan los defensores Y faltan la mitad todavía Vale, este es el que me ha gustado de aquí Intuyo, ¿verdad? Sí Incluso este gorrito Mola bastante Gorrito, gorrito Mi amigo el gorrito me gusta Uniforme Muy veraniego este Demasiado Uy, el rosita este Me ha gustado el rosita Incluso Este diría que más, ¿eh? O el rosa El blanco este Me ha gustado este Sí A ver Sí Me ha gustado Me ha adjudicado Docaevi Aquí va a quedarle este Yo creo Sí, aquí va a quedarle este Aquí va a ponerle Este está guapo Mi forma Es que este no me gusta nada Como le queda el cuerpo Parece todo en el aire Este está guapo Está muy loco Pero el amarillo Es que me mola mucho Vale, voy a ponerle ese Que no deja de tener O no deja de quitarle El tono amarillo Así que vale Vale O este Este es de bomberos, ¿no? Son stacks Sí Lo tenemos actualmente este Este está muy guapo, tío Nah, este está increíble Nah, nah, nah Increíble, gente Increíble Increíble Es brutal este Me gusta Siguiente Finca Primero, perdón Primero vamos a ir por El accesorio de cabeza Va a ser oeste Ese le me gusta Por el color que lleva Este un poco de más Sí Este me gusta Me gusta A ver el uniforme Este le pegaría de primeras Sí ¿Qué cabeza más pequeña tiene, no, gente? Qué fea, tío Pandemia Qué feo, ¿no? Ni había visto hasta aquí nunca, tío O sea, la tengo Y no sé Por qué Cómo la dieron Cuándo ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué? Vale, se va a quedar así Este Maverick Uy, este lleva Pues desde que tenía Leite, tú Sin cambiarse Este me ha gustado El cortesito Los facheritos Este, este, este Me ha gustado El uniforme Ah, tiene el básico puesto Este negro me ha gustado Bastante Sí No, el negro me ha gustado Si te cuenta, gente Mi estilo de De todo esto Es Realmente todo El mismo color ¿Sabes? O sea, si algo es un color Todo tiene que seguir Al conjunto con ese color No más Joder Que esto es más fea La cabeza En la que está un poco Demascarada Uy, jo Bueno, bueno Navegante de juicio final Bueno, bueno Tranquila, chica Tranquila O así Me gusta más la de serie Que cualquier otra O incluso esta La ven este Usa, usa, usa Usa, usa Usa, usa Vale, mi uniforme A ver qué tal Vale Bueno, este de momento Me gusta A ver Este Le pegan los dos Le pegan los dos La verdad Igual Igual tiene que darle ese Vale, celebración Ponemos este Este listo Me gusta también Tío, me gusta bastante También Venga, siguiente Griflock Madre mía Vaya Vale Este voy a quedar El que tiene yo creo No tenemos élite Vale ¿Cómo va a quedar el que tiene? Sí Me gusta Uniforme El que tiene Sí Este sí que lo personaliza En su momento Sí, este que tiene Gente Me gusta Madre mía Es que Amaru es horrible Tío Pero es horrible ¿Qué cojones? No hay uno que le ponga Como una bolsa Basura de la cabeza Este tío ¿Qué cojones? What the fuck Qué feo Madre mía Es que es horrendo Tío Es horrendo Tío Uf No voy a ni mirarlo Madre mía Qué horrendo Uh, Cali Cabezota Este me gustó A ver A ver Con el pelito así suelto Da ahí cierto Puntillo, eh Este, este Oh, qué bonito Nah, nah, nah Este tremendo, tremendo Estaba tremendísimo así ¿Qué más tenemos aquí? Venga, un tono en ese Vamos a ponerle ese Mira este Buff Impresionante, perro Uy, Ana Este no voy a ni modificar Este qué locura, tío Qué locura Este está guapísimo, tú Este no voy a modificar Porque ya en su momento Ya se lo pondría O se lo puse así Vale, el de Ace Este me gusta bastante La verdad Sí, este me gusta bastante Bueno, este así, tal Este es el de T-Liquid ¿Verdad? Sí ¿Cuál que tiene que comparte actualmente? Vale, o este Es que este está guapo, tío Así azulito, tal Vamos a ponerle este Venga ya a comprarlo De las cositas Venga, compra, compra Para compra Este, vale A ver Me gusta, me gusta Sí, sí, sí Cero Vale, cero En la cabeza creo que se le voy a quedar Sí Madre mía, el pelón este Vale, este es el de T-Liquid Vale, este no me cambió nada Uh, Flores Flores Vale, cabeza La que tiene es la básica, tío O rojo Este, así azulito Informe Este es muy guay Qué elegancia, eh Gente, no te digo No, el que tiene está muy bien Vale Me gusta Osa, Osa está de serie, ¿no? Ah, no, no está de serie Bueno, ¿qué cambió? Al color de la gafa Váyatela Vale, este es un tono amarillito El otro no Vale, a ver el uniforme Ajá No sé, vale, este por cambiarle Verámos Tampoco No han sacado casi nada, eh Por un personaje tan nuevo y tal No tienen casi nada Uh, este es de Sengs Ve a caerlo así Me voy a tocar Me gusta Green Vale, ya vamos acabando los atacantes A ver, ¿qué tenemos aquí? Una mierda Pincho en un palo, ¿no? Es que es horrible Mira esto, tío ¿Cómo tiene la cabeza tan deforme? Este me gusta Es horrible el personaje Mira que en el ESO Literalmente parecía súper chulo, gente Perdón En la foto parecía súper intimidante No sé qué Pero aquí Vaya castaña, tío Vale, vamos a probar defensores ahora Se sabe Estamos por defensores Vale, Smoke Smoke lo personalizé hace poco Ah, no, no, no Lo personalizé hace poco Eh, me gustaría Este le pega bastante Sí, 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 sí Sí, se le pega bastante Me queda el este La cabeza la que tiene La celebración está bien Retrato Este está Está vergoso Está grande Mira qué guapo A ver, un segundillo Ay, no tenemos Ah, claro Es que todavía no he llegado Al nivel del battle Para la gente Para ponerle ese Claro, es que yo quiero ponerle El de este Pero claro, todavía no he llegado Al nivel ese Vale, pues este momento así Mute Mute la cabeza está bien Pero el otro O sea, bien Es diferente Este, van a ver Primero uniformes No tiene muchos Me gustaría una así Oscurilla, tío Me gustaría una oscurilla No hay, tío Madre mía No No me gusta ninguno, tío No hay casi nada No me gusta ninguno, tío Prefiero el de serie, tío Te lo juro, eh Prefiero el de serie 100% Quiero ninguna que me guste, tío Ninguna, eh Ni las básicas Ni para comprar Me gusta más de serie 100% Cásal, cásal Para este no me cambiaré nada Porque esto ya lo cambiamos En su momento Y está bien Si acaso Esto está bien Está bien Pulse Este, la cabeza igual Debería cambiársela No es que me apasione realmente Sombras estratégicas Uy, ahí está 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 Táctico y setentero Me gusta, me gusta Me gusta Uniforme Está bien, yo creo Ay, ay Es que parece literalmente Del FBI Me gusta Uh, un amigo Talk Talk Me gusta el médico Este, incluso este O el rojo Es que el rojo Está potentísimo, eh Así que el rojo Ese no pasa Desapercibido Ni para asombo Madre señor O este O este Claro, que cabeza tenemos Vital Así diferente Claro, no tenemos este Claro, este es para la gorra roja Está muy guapo Se ve que hay alimentos Este, va La violación Tenemos Y tenemos Venga, va Está guapo Está guapo Madre mía, Rook Primero la cabecita Esta es la del lente No me gusta ninguna Especialmente Ahí, la verdad Uniforme No, no hay ninguno Que me guste Especialmente Así que le voy a quedar así Venga, de esto Yo pongo este Capcan A ver que tenemos Con Capcan Este de la muerte Mola, eh Vamos a poner ese Este es un evento ¿Vale? De Halloween Heraldo de la parca Uh, este está guapo Este está bastante guapo Muerte de la noche O es así negrito Este, este Así un poco más utilizado Me gusta Me gusta, me gusta Me gusta Tachanka Lord No me gusta el lente Del personaje, tío O sea, tal cual Vale, no me gusta El esto que pusieron Gorila de la chatarra Igual le pongo este ¿No? Con el forme Igual le pongo este A ver Me gusta Me gusta Me gusta Y me gusta Y me gusta Y me gusta Y me gusta Accesorio Este está muy guapo, tío Me gusta la cabeza Súper estilizada Pero es muy estilizada Me gusta mucho Tal de G2 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 Vamos a ponerle este Y vamos a ponerle un conjunto Tengo aquí el básico Son bastante feos todos, eh Bastante feos, tío Si a ponerle ese Pero son Son todos rorosos, tío Que cojones O sea, que juega la chatarra Que el tiempo Llevamos media horita Madre mía Acabas de empezar Los defensores, tú Bueno, no pasan Espero que lo estéis disfrutando Igual que yo, gente Total, iba a haber hecho esto Pero fue a la cámara Pero así lo comento con vosotros Así que no me gusta nada este No me gusta nada Uff, un poco asqueroso Vale, Bandit Este se va a quedar tal cual Yo creo Conforme Se va a quedar tal cual Es que mira este Me le queda con el casco horrible Es que el casco este me gusta mucho Pues Pero de la gente Estoy grabando esto bastante tempranito Vale, este sí que vamos a quedar tal cual Me gusta mucho la cabeza Me gusta mucho la cabeza aquí Vale, este sí que vamos a quedar tal cual Valkiria Ay, pero si me hubiera hecho un gameplay Con este bundle Gente cuando lo sacaron Pero al final se han movido Tío, que guapo está, eh De Yo qué sé De los bundles que más me gustan, eh, tío Está tremendo, tío Me ha gustado Otra, otra capturita he hecho ahí Ponemos este A ver cómo quedaría con este No puedo probarlo Sí, puedo, sí A ver si no tarda mucho Toma Toma Posame Madre mía Mira cómo se le quedan los brazos Todo bugueado, tío Madre señor Está como mal hecho, ¿verdad? Leite, ¿verdad, gente? Es como súper feo, tío Horrible Y no me gusta este Voy a ponerle este Está horrible hecho, Leite Es como muy atropicón, tío Es mal de cabeza No Tenemos que tener Sí o sí este, tío O sea La pintura guerra Vale, voy a ponerle este Uniforme El que tiene está tremendo Uy, espérate Uniforme Uy, es que está guay, eh Nada, vamos a quedar el que tiene Así el hecho de la cabeza La santa muerte Me gusta Echo Echo está bien así Uh, pero es que claro Está bien así Pero mirad esto ahora, eh Uh, así, así Qué guapo el demonio Qué guapa la skin que tiene Echo, tío Mira esta qué guapa Es que ha avanzado en el Heaven Qué guapo, tío Este mejor, este Este, a ver Le he puesto el que tiene Este, este A ver Me gusta Está guapo, eh, tío Uf, tremendo Móvete tú Móvete Qué guapo Qué guapo Siguiente Mira Hmm Este tiene el básico, ¿no? Creo Sí Este lo voy a ponerle Me gusta mucho el básico, tío Me ha quedado el básico, tío Así, negro Me gusta Y así el de cabeza El de policía Este me gusta más Antidisturbio Qué guapo Los pegapalo Los pegapalo ahí Vale, me gusta Uniforme Hmm Hmm Sí, hay que darle Es que, joder Me gustaría uno así más Tornos totalmente sólidos En plan, todo negro Todo tal, ¿sabes? Bueno, este Me ha gustado La policía Me ha gustado Me ha gustado Uh, Leison Qué cambio te iba a pegar Qué cambio te iba a pegar Vale, tenemos Uf, uf, uf Es que el casco básico me gusta, ¿eh? Pero este también Buah, este es un pedazo de punto De mira en la cabeza El negro me gusta No, este no Carbono urbano Este es blanquecino A ver este Este Ley de la calle Va a ser Sí, este El de elicente Gente Si no pongo el de elite Es porque Pues no me No sé No me gusta el elite Como tal, ¿sabes? A ver así Sin más ¿Cómo quedaría? Bueno Sin más No, pero es que claro No me gusta ninguna skin Que lleva Y no creo que se pierda La esencia de De lesión ¿Sabes? Que la esencia de lesión Es el casquito El esto ¿Sabes? Y en fin Uf, qué guapo el de Ela Con el de Ela También tenemos Algunos que otros guapos, ¿eh? Es que la tiene muy guapos, tío Yo no sé qué Es caro Es fan de esto No, este va a quedarse así Está guapísimo De qué eres A ver Cómo quedaría la skin Con esto Con el cwe Animación de elite Qué guapo está, tío Me gusta mucho Qué guapo Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Biji Igual podemos cambiar algo a Biji Vale, la cabeza que tiene me gusta Marc Tiene su esencia Sí, el elite como tal aquí Perfecto Sí, perfecto Le queda Le queda Perfecto Retrato Esto lo tiene Lo tiene Ahora sí Este está perfecto Vale, aquí no podemos cambiar mucho Está bastante guay Maestro A ver, cabecita Este es enorme, tío Es que la esencia de maestro Yo la veo así, eh, tío El blanco, ¿verdad? Sí Voy a poner el blanco Voy a poner así ¿Tenemos alguno más de este? Sí Vale A la vibe Este sí que vamos a cambiar algo Yo creo No No, la cabeza esta me gusta Sí, esta me gusta Este me gusta Sí, me gusta más este Este, este, este Está guapo El de policía No, este me gusta No tenemos el T aquí, ¿verdad? Estupendo Clash Clash Personaje feo Vale, el gorrito O el casco me gusta Tenemos el básico Este Este va a ser este No va a ser este No tenemos élite ¿Cómo es el élite de Clash, tío? No sé, o sea Me tengo un miniceta Vamos a quedar así Está bastante guapo Voy a ponerle este Por si acaso Vale Está muy guapo Así el que hay joven Me gusta, me gusta Me gusta El Mofi Míralo Parece un chavalino Este sí Es que este me da pintas Te me da pintas de Manolo Debo un pero Me gusta este Está guapo Incluso el del casco O has que el del casco Es su esencia, tío También es su esencia El gorrito este A ver No aprendéis Vale Guarden Ah, refacherito No hace falta Ni cambiarle nada No, no, no Falta cambiar nada No, no, no Así que hay que tener Stop Hay que tener stop Amigo, stop The Guardian De momento no tenemos Vale Este con la marita Así que pasó, amigo Que pasó, parce Todo bien por así Listo Uniforme Ni voy a cambiar Está estupendo así, amigo Estupendo Wamaya Wamaya Personaje que cojo muchísimo Vale, vale Vale Recuerda que teníamos Actualmente este ¿Verdad? Sí Y a ver Cabeza No, me voy a caer Que tiene puesto No tiene así Alguno que me diga Me encanta ¿Sabes? De hecho Puedo comprar alguno Este No, no me gusta No me gusta Vale Siguiente Oye Estamos acabando ya Vale, cabeza La básica Me gusta A ver La básica Si hay alguna así No Uniforme Este me gusta Sí, me gusta Me gusta bastante este Sí, me gusta Vale Siguiente Estamos acabando ya Uf Este es brutal, eh Este me gusta mucho Nada, tiene que cambiarlo Me gusta mucho A Rooney Vamos llegando ya al final Aquí tengo básico, ¿no? Yo creo Sí Ah, no La respuesta es este Este está guay Vamos a poner un uniforme primero Conjunto en el Haven Me gusta este Me voy a poner este En plan Sí, sí, sí Este Ah, es este Vamos a poner A ver ¿No tenemos élite? No Me gusta Me gusta Me gusta Está bien Thunderbird A ver si tenemos Justamente el WorldGar Vamos a poner el WorldGar A tope Sí, sí Me gusta el WorldGar Me gusta, me gusta Tío, qué cara más rara tiene Te lo juro Una hielite Vale Me gusta Voy a cambiarle la esquina Pero bueno Aquí Todos horrorosos La verdad Todos horrorosos No me gusta Pero ninguno, eh Qué cojones No me gusta ni uno, tú No me gusta ni uno, tú Voy a poner ese Porque otra cosa La verdad Ahí es súper llamativo Porque me vean Y me maten de una Vale A Zami Te vas a quedar así Estás tremendísima Sí Están muy bien Eh, eh, eh A ver, a ver Perdón, perdón Este No, no ¿Qué coño he visto? Era este Ah, no Me he confundido Me he confundido No, no Está muy bien este Está muy bien Tengo puesto este Está guapísimo el básico No, me gusta tal cual No tenemos hielite Y ya cabríamos Madre mía, gente 36 minutitos aquí, eh Madre mía Pero de hecho Si os ha gustado este videito Cuando pase un tiempo largo Para un par de años y tal Lo vuelvo a hacer La verdad Apoyen los videos como se merecen Un buen like se agradece Compartan los videos Con vuestros primos Primas Hermanos Hermanas Tíos Tías Madres Padres Perros Perras Nuevo siguiente Vídeo Con más y mejor Adiós amigos ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más videos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último video subido En mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Pero dale Que te veo Te veo